Con la idea de dar una solución definitiva al gremio de taxistas y así regular el transporte remunerado de personas a través de plataformas tecnológicas, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos presentaron un nuevo texto de forma unánime, el servicio de taxistas por ser un servicio público no estará grabado con un 13% del IVA a diferencia de aquellos otros que presenten servicio de transporte privado de personas mediante las plataformas tecnológicas, quienes sí pagarán el 13% del impuesto. Además, las empresas que administren estas plataformas pagarán un derecho de registro de 20 salarios base para operar en el territorio nacional, lo cual será renovado cada cuatro años con un costo adicional de 10 salarios base. También los diputados establecieron la autorización para la colocación de mecanismos de publicidad tanto a lo interno como en la parte externa de los taxis, una práctica que se realiza en otros países con éxito, siempre y cuando no impida la visibilidad de los usuarios y del conductor hacia el exterior. El presidente de la Comisión, el diputado liberacionista Roberto Thompson Chacón, señaló que el texto del gobierno no era ni técnica ni políticamente viable. La diputada oficialista Paola Vega Rodríguez resaltó la señal positiva para no postergar el tema. Cuando una plataforma entra, por supuesto que va a desplazar de alguna manera sectores, pero como tomadores de decisiones políticas nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esa situación. Hemos procurado ofrecer un texto de discusión que garantice mejores condiciones al usuario, que garantice también que el modelo de negocio de las plataformas tecnológicas de transporte siga siendo un modelo de negocio viable que genere mayor empleabilidad, pero también que esto no arrase con el trabajo honesto que muchas personas del gremio de taxistas ofrecen y han ofrecido por muchos años. Este nuevo proyecto se presentó luego de archivar la iniciativa presentada por el gobierno a inicios de año y que recibió fuertes cuestionamientos de amplios sectores de la población.